voy a portugamia oh yeah oh 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 La Pebra ¡Todo el rey, muerto! ¡Todo el rey! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, no! ¡Viene, viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Uy! ¡Uy! ¡Venga! 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡¡Ya! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ja ja! ¡Jajaja! 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 Espera que esto es la carne! ¡Pero ahí dejamela! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya no confía en los animales! ¡Jajaja! ¡No! ¡No confía en los animales! ¡Oh! ¡Oh! ¡Viene! ¡Viene! ¡Uno! ¡Viene un volando! ¡Viene un volando! ¡Valando! ¡Bueno! 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 ¡Bueno, Víctor! ¡Bueno, Víctor! Creo que había otro o solo el cero ¡Solo el cero! ¡Oh! ¡Uy! ¡Ya viene la zona! ¡Esto! ¡A ver! ¡Ber! 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 ¡Azul! ¡Tenían! ¡Guau! ¡Uau! ¡Guau! ¡No osixes que se emp���an! en el delante yo no quiero que termine como aquí la partida nada de minis de 50 si la mino porque es gay mira nada me lo desinfecto uy estoy teniendo nadie yo hasta ahorita pedí uno quien pedí a un taxi vamos a atar suerte de rumbo un foto un foto pero para un 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 muy un otro un 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 otro que siempre limpiaba botes el lo es que hacer ¡Suscríbete! 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 ¿Y ando buscando el explosivo también? ¡Suscríbete! ¡Ay ya hay uno! ¡Sien! ¡Suscríbete! 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 ¡Ugh! ¡Mani! ¡Yo lo estoy pegando! ¡Él está en planchazo! ¡Yo lo estoy pegando! ¡Y él no! ¡Allá va un carro! ¡Viene uno balando! ¡Viene uno balando! ¡¿Dónde fue?! ¡Ah! ¡Me mate cerro! ¡Oh! ¡Vamos los dedos! ¡Oh! ¡Muerto fusscus! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Muerto, 퍼ze! ¡Ya le vienen a aclarar a un foroня... Vamos a meterse Con John, tanto ya Sandwich Sandwich De personas locas Ahí estamos, que es el único equipo para completar Tienen tres equipos Oh, están viviendo En zonas de esta, están viviendo En zonas vos Atrás, atrás Atrás tiene gente Dani, loco ¿Dónde, dónde? Atrás Atrás dice Dani que está Vamos No, vayan ustedes dos Vayan ustedes dos, loco Yo aquí me quedo con Dani Aquí está Ya muerto ¿Quiere? ¿Quiere? ¡Ah! ¡La zona, la zona! ¡Uy! ¡Está bien! ¡Uy! ¡Está bien! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Mierda! ¡Ey! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Abaja, va! ¡Abaja! 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 ¡Mejor de ese 사고, no me imagino! ¡Abaja! ¡Berame, brame! ¡Está echando un huancifín! ¡Dale! ¡Voy! ¡Hay que estar todo junto! ¡Aj! ¡G TRAN! ¡No! 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 ¿Dónde está? ¡Quieta, quieta! ¡Quieta! ¡No salen pasos! ¡Quieta! ¡No! ¡Míralo! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Otra vez! ¡Ehh! ¡Tres veces de la red! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡No, no doy nada para darse! ¡Aquí estamos! ¡Arriba está! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡No! ¡Aquí estamos!